Quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Prefiere jugar en largo. Houlsen vuelca hacia la derecha. La intenta deslizar a través de la defensa. Y con C de tiro libre. Lo tengo que decir, hay una gran diferencia entre una defensa expeditiva y un régimen del terror. Sí, bueno, en el aspecto disciplinario han dejado mucho que desear, ¿eh? Y lo pueden pagar muy caro a largo plazo si no lo arreglan rápido, claro. Va a intentar colgarla en el área. Se lo pienso un poco antes de jugarla. Menudo reflejo de gato. El portero ha tenido que emplearse a fondo. Ha calculado la perfección la altura de la pelota, ¿eh? Aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. ¡Magnífico despeje del portero! ¡Dispara! ¡Una muy buena parada! Como lo ha blocado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Sevilla trata de que le llegue a la ocasión. ¡El gol suelto y ahí va! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Esto es lo que pasa cuando el portero la pifia. ¡Gol! ¡Gol facilito! Pero madre mía, pero qué desastre, pero qué fallo del portero. No me lo creo todavía, ¿eh? Ahora eso sí, mérito del delantero. Hay que estar ahí, como decía. ¡El partido prosigue con el 1-0! Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero, ojo, ¿eh? No tienen que dejar margen de reacción. ¡Para un por alto entre líneas! ¡Ha interceptado el pase! ¡Ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! Vio el pase, que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo dieron muy fácil para cortar la jugada. Koscielny. La manda arriba. ¡Kali Nuri! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! ¡Holsen! Musonda. ¡Parece que sale de esa! Intenta colar ese balón. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. ¿Qué podemos destacar de los primeros 45 minutos? Bueno, pues creo que el marcador es un buen reflejo de lo que han hecho ambos equipos. Yo lo que sí va por delante es porque lo han intentado más veces. Una segunda parte más incisiva serviría para sellar la victoria, seguro. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. La segunda parte comienza en este momento. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. ¡Rasmo! ¡Gervinho! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Musondra. Controla y se lanza al ataque. Y pita la falta. Parece que ha sido fuera del área. Sacarán la falta desde una posición muy escorada. A ver a quién la pasa. Está meditando sus opciones. El disparo iba como un obús. Ousen no se iba a mover de ahí. Sean se hace con ella. ¡Gervinho! Tienen la oportunidad de contraatacar. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Prueba el disparo! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Vuelven las tablas al marcador! Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Bueno, un partido de asunto maydaca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? ¿Irán a poner el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Rasgur. Pelotazo en largo hacia delante. Busca una fisura en la línea defensiva. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador. Por ahí no tiene nada que hacer, nada, ¿eh? Me parece una cosa, ¿eh? Yo creo que el entrenador les ha dicho a los delanteros que se queden arriba. Al menos por lo que vemos desde aquí. O sea, que van a salir a la contra, ¿no? Elemental, querido Carlos, elemental. Sí, el factor clave es la velocidad. Abalanzarse sobre el área contraria. Plantarte allí en un pispás y hacerlo todo fácil y sin mucha florecura. Y la juega al hueco. Winsa acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! ¡Gol! Consiguen ponerse por delante en el marcador. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Se colocan con una ventaja de un gol. Sean prefiere jugar en largo. Desde ahí pueden llegar arriba. Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios. ¿Ves? Ya te lo decía yo. Sí, es una muestra de que el marcador es un ejercicio colectivo. Tienes que saber exactamente quién es tu hombre y estar a la altura de tu responsabilidad. Habrá saque de banda. ¡Allá va el centro! ¡Lo intenta! Y la juega hacia atrás. ¡Va por el gol! ¡Gol! ¡Alejado! Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo ha faltado un poquito más de puntería. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Entra la bola hacia la frontal. Ahora hay una cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya. Ahora hay una cosa clara. Optan por retrasar esa pelota. Balón para arriba. Vaya, lo han pillado en fuera de juego. Trata de colarla entre la defensa Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De anularlas todas Esto huele a contraataque Intenta colar ese balón Se las ha apañado Para conseguir espacios La sacó la defensa Corner Salta para arrematar No desperdicia la oportunidad Cada vez les pinta mejor el partido En una sola vez que lo dejan respirar Le da aire a su equipo Es mortal Le pega duro Y pensaba que lo había visto todo No se puede definir con más clase Ahora sí que sí El partido parece sentenciado Un sutil globo por encima del portero Y un final exquisito Golazo A decir verdad creí que tardaba demasiado en tirar Pero sabía exactamente lo que estaba haciendo en todo momento Parece que esto está visto para sentencia Pase a la banda izquierda La ha dirigido de maravilla Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Debe colgar el balón al área No ensayo golpeo ¡Gol! Madre mía Qué golazo Qué pedazo de gol Ha sido espectacular Se acabó El árbitro pita el final Tienen mucha clase Y juegan con mucha autoridad Si siguen así Serán favoritos Coméntanos Cómo has visto el partido Han creído en la victoria Y han hablado en el campo Hoy pueden estar satisfechos del resultado Sin duda Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini Gracias de verdad Carlos Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video